¡Eeeeh! ¡No perdona Julen! ¡No falta! Tribla perfectamente, rápido, fenomenal. Existiendo, volcando el juego por ese costado, viene el centro, vuela, vuela el balón. ¡Julen, el remate! No sé dónde se apoya. No, es tío. ¿Tienes al equipo contrario si es un resultado poco abultado o en este caso? De nuevo para Javi Villar que templa ese balón. ¡Julen! ¡Fue! Y efectivo es, se lanzó con todo al suelo. Arriba, son futbolistas que al final tienen talento y es complicado. Bien Julen, la prolonga. De Víctor, Obrador está al mismo nivel que ellos a la hora de delante a tres. Muy difícil. Julen a otros dos o tres. ¡Uy, qué bien lo ha hecho Julen! Se revuelve. ¡Oh, Julen! Qué mano saca y qué mano saca, espectacular. También en la primera parte, buen paso entre líneas para Julen. Julen que protege, le puede pegar, ¿no? Apertura en banda derecha. Sigue corriendo el cronómetro, lo sigue haciendo en contra del Real Madrid. Ahí está Julen. Julen, yo guerrero, zona de tres cuartos. Buscando la apertura en banda derecha. Rampará Julen. Julen se perfila, le puede pegar. Viene Julen. Carbonell, ahora Julen. Julen ejecutando ahora desde esa zona del campo. Abriendo bien el cuero hacia la izquierda. Va a probar fortuna. Viene el centro. Obrador, el remate de Julen. No perdona Julen. No falló. Era delicioso por parte de Rafa Obrador. Pero entró como un obús. Él abrió a banda izquierda. Se miran donde están para... Cae Nakai para Julen. Julen se ofrecía en el desmarque de ruptura Nakai. Prefiere abrir hacia la derecha para Gonzalo que mete el centro. Buena. Pudolista de la Roza. Se retira Julen. Partidazo de Julen. Otro gran partido de Julen. Con golito incluido. Buenísimo. El segundo de manera consecutiva en línea.